...y nosotros... El de... El de Jun... El de Jun... No, este es el de... Son los tres cuerdos ustedes, ¿no? Como de público Preguntale a Alejandro... Ahora van a ver ustedes y nosotros como los jurados Pasa que en bachata no llegamos A para gallo o de varones, si... Chata a la chica, no, ¿ustedes papagallos tampoco? Achota, achota. Ni agua a petir. Roberto. Sí, la disfrazé de tampón. Vaya tirada. La madre, mi amor. La madre, mi amor. La madre, mi amor. Vino a casa, ¿tabés?